Buenos días, nosotros somos el grupo laboratorio número 7, conformado por Javier Arenas, Daniel Izama, Gabriela Muñoz, Joaquín Riquelme y Daniela Villanueva. Y en este video se explicará la actividad número 5 de transporte activo, que formó parte del laboratorio de membrana celular para el ramo de fisiología. La membrana plasmática es una bicapa de fosfolípidos y otras sustancias que divide el medio extracelular del intracelular. Esta se encuentra presente en todas las células, encargándose principalmente de proporcionarle un entorno estable, permitiendo el paso de sustancias selectivamente gracias a su semipermeabilidad. La membrana plasmática contiene proteínas que le permite interactuar con otras sustancias. Las proteínas transportadoras de membrana son proteínas ubicadas en las membranas celulares y conforman una red intrincada de canales, bombas y sistemas transmembranosos, que transfieren nutrientes, fármacos, productos del metabolismo, sustancias tóxicas, macromoléculas, moléculas de señales, entre otros. Bueno, el transporte activo se trata del movimiento de iones o de otras sustancias a través de la membrana mediante una proteína transportadora, la cual puede llegar a saturarse. Esto contribuye a que las sustancias se mueven contra un gradiente de concentración o un gradiente electroquímico. Esto quiere decir desde un estado de menor a uno de mayor concentración. Esto por consiguiente va a consumir energía. El ATP es una fuente de energía adicional llamada adenosine trifosfato, considerada como la molécula transportadora de energía más abundante en el organismo. Se encarga de canalizar la energía química de las moléculas alimenticias y luego la libera para impulsar el funcionamiento de las células. Los mecanismos de transporte activo se dividen en dos categorías, el transporte activo primario que utiliza directamente una fuerza de energía química y por otro lado el transporte activo secundario que utiliza un gradiente electroquímico generado por el transporte activo como fuente de energía. El transporte activo primario es aquel donde el transporte de una molécula va en contra de su gradiente de concentración, o sea, desde una menor concentración a una mayor concentración. Las proteínas involucradas en este proceso son las bombas que normalmente hacen uso de la energía química proveniente de la hidrólisis del ATP. La bomba sodio-potasio no solo mantiene las concentraciones correctas de sodio y potasio en las células vivas, sino que también desempeña una función importante en la generación de voltaje a través de la membrana celular en las células animales. Este es un ciclo repetitivo de cambio de la conformación de la proteína transportadora. Bueno, en su forma inicial, la bomba está abierta hacia el interior de la célula, donde tomará tres iones de sodio. Ya esto generará que la bomba hidrolise ATP, es decir, la fosforilación de la bomba. La bomba cambia de forma, reorientándose hacia el espacio extracelular. Bueno, en esta conformación se tiene una baja afinidad hacia los iones sodio, por lo que son liberados al exterior de la célula. En el espacio extracelular, la bomba cambia lealtades y ahora le gusta unirse a dos iones potasio, lo que genera la eliminación del grupo fosfato unido a la bomba. Sin el grupo fosfato, la bomba regresa a su forma original y se abre hacia el interior de la célula, en donde la bomba pierde interés en los iones potasio, por lo que los libera en el citoplasma. En el transporte secundario, se utiliza la energía almacenada en forma de gradiente de concentración iónico, establecido por transporte activo primario, para mover moléculas en contra de su gradiente de concentración, al mismo tiempo que se produce el transporte activo de las que fueron introducidas por transporte primario. Un ejemplo de esto es el transporte de sodio-glucosa, en el que se transporta glucosa al interior de la célula, junto a iones de sodio. Generalmente, la concentración de glucosa es mayor en el exterior que en el interior, al contrario que la concentración de sodio. Esto quiere decir que el co-transportador sodio-glucosa, transporta glucosa en contra de su gradiente y sodio a favor de su gradiente. Para el desarrollo de los distintos experimentos contenidos en esta actividad, se utilizará un programa de simulación llamado Fisio X versión 6.0. Utilizado en la categoría de transporte activo, usted debe asegurarse de que las tablas de datos de la sección inferior estén en blanco, y además el programa cuenta con un reloj donde transcurran 60 minutos correspondientes a la hora, en tan solo 20 segundos reales. Ok, bajo las indicaciones del enunciado aquí arriba, la pregunta dice, ¿se movieron iones sodio-cloro desde el recipiente de la izquierda al recipiente de la derecha? ¿Por qué? Como muestra la tabla de resultados, la concentración de sodio se mantuvo igual al terminar el experimento, debido a que no existe el movimiento a través de la membrana. Para que esto ocurra, la bomba se debe activar en presencia de sodio y potasio en recipientes supuestos. Según las condiciones del enunciado, la velocidad disminuirá notablemente para pararse antes de completarse el experimento. ¿Por qué? Esto ocurre porque a medida que progrese el experimento, se va consumiendo el ATP que se dispuso en la membrana, el cual se irá gastando gelatinamente hasta botarse por completo. Según el enunciado, ¿varía la cantidad de solutos transportados? No, ya que aunque exista la presencia de ambos solutos, estos solos se moverán a través de una proteína, bomba, sodio y potasio, siempre y cuando esté activa. Y al no haber presencia de ATP, esta no funcionará, impidiendo el paso de los solutos. Según el enunciado, la cantidad de solutos transportados a través de la membrana bajo el aumento del transportador o de bomba, dependerá de la cantidad de bomba, debido a que son las encargadas de transportar los solutos en contra de la gradiente de concentración. Y algún soluto se ve más afectado que otro, debido a las proporciones con las que funciona la bomba, que son tres átomos de sodio por cada dos de potasio, el soluto que se ve más afectado en este caso es el átomo de sodio. Y la membrana que has construido, en este caso considerando que es una membrana sin proteína y sin transportador de glucosa, permitiría la difusión simple, no la permitiría, ya que la naturaleza de los sodios con su carga no atravesaría fácilmente la membrana e irían en contra de su gradiente de concentración. Según los datos del enunciado, ¿habría movimiento de cloruro de sodio? ¿Por qué? En este caso no existiría movimiento, porque al ser el mismo soluto, esto no se activará en los transportadores y tampoco se movería por difusión simple, ya que el gradiente de concentración no lo permitiría. ¿Produce alguna diferencia la cantidad de ATP agregada? No, ya que al no haber concentraciones de iones ACL, no se llevaría a cabo el transporte a través de la membrana, porque no es suficiente con que solo exista la proteína transportadora, sino que la bomba sodio-potasio necesariamente deberán estar ambos iones a cada lado de la membrana. Muchas gracias por su atención.